Hola, voy a intentar explicar cómo poner la rúbrica y la leyenda o los markings de Turnitin. Lo primero que tenemos que hacer, ahora que tenemos ya submisión, eso no es un problema, es ir al ensayo y ir a una de las entradas que tenemos en el ensayo. Yo creé la mía propia, así que puedo ir a una propia, si no tenéis ninguna. Yo creé la mía para no tener que ver lo de los estudiantes. Y como veis, entro entonces en la pantalla de Turnitin. Está un poco lento. Lo que tenemos que hacer con los dos ficheros que os voy a mandar, os voy a mandar dos archivos, es que tenemos que importar primero, aquí estamos en Quickmark, vamos a entrar en el Manager, dándole a este botón, se abre esta pantalla y aquí vamos a importar el primer set, que es Español QMS. Hacemos Open y Import. Entonces, cerramos esto y como veis está aquí, yo ahora ya tengo varias, porque lo he hecho esto varias veces, lo seleccionáis y le dais a Close. Ahora, si veis aquí abajo, tenemos que ir a la rúbrica, le damos también a lo mismo, y también a Importar y buscamos el archivo en el disco duro, yo lo tengo aquí, donde dice Ensayos, Rubric, le doy a Open y a Importar. Y me dice que está completado. Y entonces lo tengo que poner con este assignment. Las rubricas van attached a los ensayos. Entonces, este proceso hay que hacerlo con cada assignment. No hay una manera de hacerlo para el resto del semestre. Cerramos la pantalla, aquí tenemos la explicación y la cerramos. Esto está con este assignment, pero no con el resto. La otra forma de hacer esto sería ir a cada uno de los Turnering Assignments, que están aquí, ir a cada uno y hacer una submisión como estudiante. Para eso tenemos que ir a la página principal, entrar como estudiantes, y ir a Submit Paper, y entonces ahí podemos meter un papel y hacer este proceso. Eso, recordamos, solamente hace falta con la rúbrica, hay que darle a esa pequeña cadenita para encadenarlo a cada assignment. Espero que haya sido claro, y si tenéis preguntas, Craig o yo os podemos responder. Hasta luego.